Usted de pronto estará viendo entrar y salir futbolistas, pero son... Fetich con el disparo! 10 que acababa de entrar, Alan Fetich, mete el disparo, hay un desvío Si lo gana 1-0 después de esta muy buena jugada que la inicia Oderkar, el capitán y después la agarra Gol! Gol!